Siempre que uno va a comprar una finca, hay que tener mucho en cuenta, primero, que quien vende, y esto es fundamental, que quien vende la propiedad sea real y verdaderamente quien dice ser. No sé si usted habrá visto aquí por la avenida López Mateos, de la calle Manuel Acuña hasta las fuentes, hay no menos de 7, 8 letreros en donde en terrenos, maldillos, se dice, este terreno no se vende, no se renta, no se deja engañar. Entonces lo primero que hay que hacer cuando uno va a comprar una casa es verificar que quien la venda tenga un título de propiedad, porque si no, evidentemente, lógico, en lugar de una finca va a adquirir un problema. Debo comentarle que en días pasados hubo un colega aquí, que es colaborador de aquí, de esta institución, don Javier Luzano Casillas, detectó una posible suplantación que se iba a vender un inmueble que no era de quien estaba haciéndolo. Afortunadamente, creo yo que hay que reconocerle a don Javier ese olfato que tiene y se logró la detención de un grupo de personas que a eso se dedicaban, a vender inmuebles que no eran de su propiedad. Entonces, esa es la primera precaución que hay que tener. ¿Pero lo hacemos nosotros o ustedes nos ayudan? No, bueno, yo creo que aquí es importante que se acerquen a una notaría para que ahí le señalen. Desgraciadamente, muchas veces, y así me ha pasado con muchas personas, que dicen, oiga, mire, licenciado, esta casa es mía, porque fíjese, el señor, que eres el dueño, ya se la compré y sus escrituras que tiene ya me las endozó como si fuera una factura. O sea, ya con eso estoy bien, señor, tienes que traerme a quien te vendió y que firme una escritura pública. Ese es precisamente lo que le da la realidad. También hay que decirlo. Muchas veces dicen, oye, fíjate que te compro esa casa, pero no te conviene a ti para pagar menos y porque no tienes dinero o para ahorrarte las escrituras, que mejor te dé un poder. Ese es otro problema, porque qué tal si quien vende, en qué edad se puede, muere o trae algún problema económico, pueden embargar esa propiedad. Por eso lo único que le da a las personas la titularidad o la propiedad y la certeza es precisamente una escritura que sea inscrita primero en el catastro y luego en el registro público de la propiedad. Y en muchas ocasiones también hay presión y dicen, si no me das un anticipo o un apartado, la casa no es para ti. ¿Y qué pasa en estos casos respecto a los apartados? Yo creo que aquí... Oigan, miren, hay un principio, una conseja árabe que dice, quieres fastidiar a tu vecino, despiértale la codice. Entonces generalmente, muchas veces se le dice, oye, véndete, vendo esta casa, pero ocupo urgentemente 100 mil pesos. Hoy, no mañana, y por eso no alcanzamos a ir con el notario. Ándale, y una casa que vale 800 mil pesos, la pretenden comprar en 400. Bueno, yo creo que ahí es evidente que quien está vendiendo muy barato, pues, este, lejos de querer darnos un beneficio, pues, sabemos que está preparándonos para fastidiarnos. Ya es el mismo fenómeno que se da con los señores que entregan sus ahorros a algunas instituciones que dicen que pagan más que el banco. El banco estará pagando, ¿qué? El 6, el 8% anual. Y hay gente que dice, no, yo te voy a conseguir el 4%, que esto es el casi el 50% anual, mejor, este, mételo conmigo. Y al ratito son las famosas cadenas que hemos visto, y yo me acuerdo haber visto ya en mis años de existencia. Este, préstame dinero, te voy a pagar, este, intereses muy altos. El primer mes lo pagan puntualmente. Antes del vencimiento, el 4%, pues, ya a la gente le hacen entrar en confianza, y le dicen, oye, pues, fíjate que ahora, en lugar de 100 mil, ocupo 3 millones de pesos. Y ahí el señor dice, oye, fíjate que nos dan esta, esta oportunidad de un señor muy pagador, y son nuestros problemas. Yo creo que por eso siempre es bueno, yo les digo a la gente, sobre todo, ya se enamoró de la casa. Esto es como el carro, qué bonito carro, pero hay que ver la factura. Las escrituras equivalen a la factura de un automóvil. Si usted compra un automóvil que tenga reporte de robo, es evidente que tarde y que temprano va a tener problema. Entonces, eso es exactamente lo mismo en la escritura. Entonces, ahí yo creo que debemos ser muy cautos para dar los famosos anticipos. Y yo creo que para dar un anticipo, insisto, que sea propietario, y segundo, que no haya embargos o hipotecas en el registro público de la propiedad. Es un método alternativo para solucionar controversias. Y que nos dicen que se originó en la Universidad de Harvard a partir de la década de los ochenta del siglo pasado. Sin embargo, hay que decirlo en todas sus letras. La mediación es anterior a toda esta corriente que he estado diciendo y que se atribuye en la paternidad a esta mediación. Porque es una mediación de entrada. No es un método alternativo. Nosotros escuchamos hablar de medicina alternativa. Decimos que es en lugar de. Y muchas veces lo alternativo nos dicen. No es de la misma calidad. El producto original. Ya que muchas veces nos dicen. Sí, es alternativo, pero no es de la misma. El derecho yo creo que aquí. Ni siquiera, vamos a decir. Es de igual calidad. Sino al contrario. La justicia que se logra. A través de la mediación. Es la mejor. ¿Y por qué es la mejor? Porque quienes construyen la forma de resolver el problema son las partes involucradas. Entonces, que ninguna de las partes puede pensar que cualquier juez, el más honesto, el más capaz, va a resolverle mejor el problema que él mismo. Y además, todos los sentidos más obligados, en la medida en que se nos escucha. Entonces, imagínese ese diferendo. En lugar de que lo resuelva un juez, repito. Y con todo el respeto, porque ya usted sabe, yo he sido. Ningún juez le puede dar la mejor solución que el que puedan alcanzar las partes por su libre y espontánea voluntad. Entonces, yo creo que esa es la figura y la grandeza de la población. En donde hay que buscar a estos personajes que tengan esa característica. Y yo decía que no es nuevo esta institución. Aquí nuestros ancestros practicaban la mediación. ¿A través de quién? De los ancianos. Los ancianos, cuando veían que algunos de sus cohabitantes tenían algún problema, los juntaban. Y los ancianos, algo con el mejor sentido de la palabra. Yo nunca, no lo hago en el sistema peyorativo. Al contrario, anciano, para mí es sinónimo de sabiduría. Ese sabio los hacía entrar en razón. Vemos nosotros que todavía hace algunos años, creo que todavía se sigue practicando, en la región de los Altos de Jalisco. Muchos sacerdotes que veían que dos esposos andaban en algún conflicto. ¿Qué hacían? Los juntaban. A ver, vamos a reunirnos tú y yo. Y vamos a resolver la diferencia. Entonces, yo creo que eso es lo importante de la mediación. La mediación, insisto, va más allá que simplemente resolver un problema. Porque a través de la que sucede, las personas vuelven a ser amigos. Los hermanos que estaban en conflicto con motivo de una herencia, vuelven a ser hermanos. Y yo creo que es aquí donde radica la riqueza de la mediación. Primero, que las propias partes lo alcanzan. Y segundo, que se restaura el tejido social. Y sobre todo en estas épocas donde sabemos, si algo le hace falta al país es eso. Que volgamos a sentarnos a dialogar. Si se adoptara una mediación, la cultura, que al fin, más adelante me voy a referir. No habría bullying en las escuelas. Si enseñamos al niño desde pequeño a que sus diferencias, en lugar de resolverlas por la agresión, la resuelva por el diálogo, tendríamos otro mundo. Entonces, yo creo que aquí esto de la mediación va más allá de decir, es una forma de resolver alternativa los conflictos. No, es una cultura, una forma de pensar y una forma de vida. Y yo creo que de veras, también esta mediación puede servir para desactivar conflictos sociales. Usted ve en la prensa, los propios padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que no los encuentran, han pedido la mediación del Papa para resolver el problema. Esta mediación sería entre estos 43 y las instituciones gubernamentales. Esta mediación, repito, va más allá de lo que puede ser una forma de resolver conflictos.